qué tal muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo domingo 28 10 30 de la mañana y voy andando voy andando domingo día de votaciones no sé si soy de votar o no votar yo ya veré lo que hago no estoy muy dispuesto la verdad a ir a votar no sé no sé porque uno dice me vas a votar que el voto tuyo si no votas va no sé quién pero si es que sí la verdad es que me da igual a quien vaya o voy y voto nulo de ese o no sé ya veré la verdad es que la política y yo son unos pasos bueno pues compañeros sexto día de la lesión día 6 contando el mismo martes que me hice daño porque me hice por la mañana no estoy contando martes miércoles jueves viernes sábado domingo martes miércoles jueves viernes sábado y domingo 6 días 6 días desde la lesión pero más o menos esto parece que sigue igual diríamos que voy andando un poco mejor puedo plantar mejor la el pie pero me hace de cojear todavía cuando doy la zancada entonces es absurdo decir echar a correr porque es probable que me haga más daño o aumentemos el daño o volvamos al punto de partida y eso así que es muy probable que tenga que tirarme otra semana más de momento la otra semana lo que haga falta de este es evidente que si no se puede correr no se puede de hecho me he salido voy a andar un poco por grabar el vídeo fuera de casa pero incluso quizás ni debiera estar andando por aquí grabando el vídeo no es un dolor continuo es un dolor al dar el paso cuando cuando hago ese movimiento es cuando hago no va bien y me lleva el pie para para la escuela a la hora de cojear qué blandito está el terreno de juego señores como está lloviendo mirar aquí agua aquí en los lados hoy la sierra hubiera estado bonita 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 luego se lo preguntaremos a jose castrail esta noche que por cierto esta noche 8 de la tarde es probable que tengamos directo ya sabéis que esto lo hacemos porque nos gusta y algunos domingos fallamos pero en principio es probable que esta noche 8 de la tarde estemos en directo y comentemos él habrá estado en la sierra entrenando y que nos cuente cómo están las sierras porque seguro que están muy bonitas y con bastante agua esto ojo y el suelo encharcado todo se puede pisar por este camino se puede pisar no de jabarro está bastante bien el cuidado del camino así que nada bueno esto es como es resignación no resignarse a resignarse aguantar paciencia buscar otras tipos de salidas para esa ansiedad que porque yo soy una persona que le entra entra un poco de ansiedad no cuando las cosas a futuro el que pasará y eso entonces intento pensar lo menos posible en el mañana en si hay dolor seguimos igual o sea pensar en en el presente en hoy y en pocos días más vale porque al final crea ansiedad y a los que somos propensos como hemos sufrido en su día episodios graves de ansiedad lo que es una cosa es la ansiedad que no se trae a todo el mundo la ansiedad existe para todo el mundo y todo el mundo tenemos en ciertos momentos del día de la semana del mes alguna pequeña ansiedad de trabajo la familia querer hacer cosas y no llegas todo eso es ansiedad pero luego estamos otras personas ese tipo de ansiedad es una multiplicación no se multiplica la ansiedad para nosotros nosotros o yo veo las cosas un poco más a lo bestia afectan más no entonces bueno hay que tener muchísimo cuidado a lo mejor puede parecer una tontería el no poder correr y pero no te preocupes hombre si es una gilip si si es verdad la verdad no pasa nada pues hacemos otra cosa que nos acaba el mundo y te puedes a pensar que hay peso hay personas peores que uno y eso bueno pues te deja tranquilo no entonces coger otro tipo de cosas ahora me doy la vuelta o terminemos de grabar el vídeo voy a hacer un poquito bicicleta pim pam pum y hasta de todas formas tampoco he hecho mucho estos días he hecho mucho el perrete he estado haciendo cosas en el gimnasio y tal pero que tampoco no os creáis que está haciendo mucho deporte ya esta semana siempre pongo las pilas pero es que no me queda otra que bicicleta solo y que hacer cosas en el gimnasio movida articular fuerza movidas de estas abdominales pues es un poco fuerte bicicleta bicicleta y grabar vídeos pensar en otros objetivos y ya está voy a hacer el camino este y me doy media vuelta a casa hoy como está lloviendo estoy viendo mucho por vuestra zona por aquí de toda la semana algún día dejaba alguna nube pequeñita lloviendo bien viendo bien aquí ha llovido muy bien por lo menos en mi pueblo ha llovido bastante bien y el día que más ha llovido fue ayer sábado por la noche tarde noche que estoy lloviendo unas horas continuas así la única vez que está lloviendo de continuo unas cuantas horas 23 horas lloviendo un medio vamos a ponerlo en vídeo no pero lloviendo bien no no eso no se escucha ahí que se lleva ya no no bien bien de hecho veis el camino bien no está incluso los campos no están encharcados está tragando la tierra y esto cambia el color cambia el color de las viñas más fuerte más verde cambia el color y bueno pues nada pues le tiraremos otra semanita bueno iremos sumando días hasta que uno pueda correr sin dolor sin dolor porque yo sé que si he hecho actuar el correr ahora si yo me pongo a pata coja dar el paso hay algo hay algo ahí no es un dolor 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 es un pequeño pinchacín de molestia que sabes que hay ahí que te hace cojear en el empeine y también estoy pensando en ir a un sitio que tengan ecógrafo porque rotura de los huesecillos de un huesecillo pudiera ser también al final eso también sería reposo no lo único que a lo mejor sería inmovilizar el pie no lo sé no sé las dos cosas del médico y la fisioterapeuta coinciden que creen que es una pequeña inflamación de los pequeños tendones que están en esa zona no sé si me voy a equivocar de nombre metatarsos o los huesecillos de ahí de que van por el empine como son hay muy chiquititos y hay muchísimos huesos y muchas tendones muchas fibras y eso pues algo de esa zona en principio yo dicen que es tendón es que luego la inflamación no era una inflamación muy potente muy fuerte por eso no le han dado ninguno de los dos importancia nada más que reposo y el naproxeno este que es un antiinflamatorio y me estaba poniendo hielo me estando echando crema antiinflamatoria también y hasta el día de hoy no he salido a hacer así nada algo más largo de andar lo típico que puedas andar en bueno mi trabajo es estar sentado pero poco que andas en casa limpiando pasando la aspiradora pues yo soy amo de casa también entonces ese tipo de cosas que se hacen en las casas o ir a comprar normalmente y van dando pues estos días está yendo en coche y es que no he hecho ya ha llegado a la autovía de los viñedos el pueblín y ahora para abajo me voy para casa así que nada seguimos con reposo compañeros compañeras esto es lo que hay a ver nos ha venido esto pues esto es lo que hay intentar no frustrarse no cabrearse decepcionarse ansiedad fuera y controlarla sobre todo yo mi objetivo en mi objetivo ahora mismo es uno mejorar me evidentemente recuperar esta lesión porque cuál es el objetivo principal para nosotros lo que nos gusta es correr competiciones y eso fuera eso viene porque queremos hacer cosas de nuestro deporte favorito que es correr pero lo importante es correr e intentar lesionarse o no lesionarse más bien iba a decir lesionarse porque intentar no lesionarse nunca pero chicos que queréis que os diga pues ha venido ha venido que ha sido por estrés por muchos kilos puede ser que ha sido por la zapatilla puede ser que ha sido por el entramiento puede ser lo que no voy a hacer es que me salga un barrigón de estar tumbado en el sofá beber cerveza a la saco no comer patatas porque eso no entonces chicos que queréis que os diga pues ha venido ha venido eso por ahí están hay que darle más vueltas está lesionado ajo y agua y el objetivo es recuperarla recuperarla que medias vamos a poner pues en principio reposo hielo la medicina y hacer ejercicio en casa para quemar la adrenalina la ansiedad es lo único si os ocurren ideas abajo en la descripción en la cajita de comentarios me dejáis oye pues yo fui a no sé qué no sé cuántos por aquí es un pueblo la verdad que en temas fisioterapeutas deportivos no hay no hay son buenos pero en temas deportivos con ecos y máquinas de estas de novedades la indiva cosas de esas hasta yo en el centro de estética tenemos la que es parecida a la indiva aunque por cierto voy a decirle ahora que lo he dicho fijar no había caído yo en eso voy a decirle a mi mujer que me ponga el programa ese de de calor que tenemos que es parecido a lo de la indiva nosotros tenemos la onyx hay una radiofrecuencia facial y corporal que tiene es que no sé explicarlo porque como esto de cosas de ella es algo parecido a lo de la indiva la indiva también es algo de radiofrecuencia por calor algo así no entonces esto es parecido que no sé tampoco quiero meter la pata porque a lo mejor meto la pata entonces nosotros tenemos una máquina que es una hermana pequeña algo así podríamos decirlo voy a decir de que me ponga eso vale pues nada día 6 de lesión es probable que no fallamos a otra semana entera pero por lo menos yo a lo que estoy contento es que la manera de andar ya no es esa como tenía el martes es un andado más liviano más ligero sin tanta cojera y no está mal espero que con este paseo no le perjudique trotar nada porque si andar no puedo para que tratar es absurdo y con dolor más aún todavía más absurdo compañeros no quiero alargar esto más ser felices felices entre ellos os voy contando vale subir subiendo vídeos que tengo por ahí y aprovechar de zapatillas de los entrenos también que tengo algún vídeo por ahí pendiente de en plan en el método de daniels cuál es el ritmo de umbral cuál es el ritmo de repetición todo eso no lo explicado lo explicado así un poquito por encima en los entrenamientos porque se hacía ritmo de tal ritmo de cual o ritmo de umbral pero como lo coloca en los entrenos no lo hemos hablado ni los ritmos ni los descansos ni cosas de esas pero bueno veis si intento sacar tiempo también y estoy peleando por otro proyecto no lo he tenido que dejar en stand bike por problemas os contaré todo contaré todo pero estoy detrás de un proyecto el que el que haya estado hábil en redes sociales ha podido coger algún tiro el que me haya visto pero lo hemos tenido que parar porque nos han echado el alto y bueno antes de continuar y de meter la pata gorda o no meterla quiero estar seguro de lo que quiero hacer vale compañeros así que nada si os apetece esta noche 8 de la tarde josé castrail y un servidor estaremos ahí charlando de nuestros asuntos vamos a traer alguna zapatilla que van a sacar al mercado y han salido ya quizás en eeuu que es donde primero sale y cosas y charlar y si os apetece charlar con nosotros ya sabéis que ahí podéis charlar debatir sugerencias y lo que queráis contarnos corredores como vosotros somos todos iguales todos hacemos uno bueno nada me despido ya ser felices felices entre nos feliz semana y feliz de muchas cosas cero lesiones venga ya estoy lesionado yo por vosotros un saludo hasta luego chao